Hola gente bonita, bienvenidos un día más. Hoy como podéis ver en el título vamos a hacer unas donas, donos, rosquillas, como queréis llamarla. Así que espero que os quedéis y vamos a comenzar. Para empezar con esta receta vamos a comenzar a tamizar harina. Sabéis que todos los ingredientes los tenéis en la cajita de información. Vamos a ponerle una cucharada de levadura de panadero seca, son como unos 15 gramos. Vamos a ponerle también azúcar, lo removemos un poquito y le vamos a poner también como media cucharadita pequeña de sal. Vamos a hacerle un huequito en medio y vamos a ponerle los dos huevos que tenemos aquí al lado. Espero que en casa os animéis a hacer esta receta porque la verdad es que queda súper bien y a todo el mundo en casa les va a encantar. Vamos a ponerle también la cucharada de esencia de vainilla, leche. Lo removemos un poquito y le vamos a poner la mantequilla que también la vamos a tener a temperatura ambiente o empomada. Vamos a removerlo un poquito con una cucharada para integrar un poco los ingredientes, pero ya pasamos rápidamente con las manos. Vais a ver que se va a formar una masa un poco pegajosa, pero no tengáis miedo porque se va a trabajar muy bien, ya veréis, no se va a pegar en ningún sitio. Y bueno, como siempre yo he decidido trabajar esta masa encima de la encimera, pero si queréis seguir trabajándola en el recipiente no hay ningún problema. Bueno, y mientras sigo amasando, os tengo que decir que si os está gustando el vídeo y os gustan las recetas de cocina, pues espero que os quedéis por aquí. Os suscribáis, le deis me gusta y por supuesto que compartáis estos vídeos con vuestros amigos, vuestros familiares, que eso me ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido. Y me gustaría saber qué recetas queréis que hagamos aquí en este canal, así que si queréis dejármelo aquí abajo en los comentarios, que por supuesto los tendré muy en cuenta. Y bueno, seguramente que haga alguno de ellos. Vamos a dejar ya reposar la masita, hemos amasado como unos 10-12 minutos con las manos, así que ahora lo dejamos reposar en torno a una hora y media, dos horas. Ya sabéis que depende del frío que tengamos en casa. Después de pasar ya las dos horas, voy a poner un poquito de harina en la encimera y un poquito de harina por encima para que no se me pegue el rodillo. Y vamos a ir estirando. Vamos a hacer una masa de un grosor de aproximadamente un centímetro. Y con la ayuda de unos cortadores, un vaso, una taza, lo que tengáis por casa, vamos a ir haciendo la forma de las donas. Y ya si queréis dejarlas así, ya la podéis freír. Pero yo le voy a hacer el circulito de en medio, así que me voy a ayudar con un tapón de una botella que tengáis por casa. O incluso la boquilla de alguna manga pastelera, vamos a ir haciéndole en los círculos. Y aquí como veis he hecho cuadraditos de papel de horno. Simplemente es para dejarlas reposar la masa unos 30 minutos más. Y a la hora de querer freírlas, como es una masa tan delicada, pues se nos pueden quedar las huellas dentro y quedarnos un poco hundido. Es más que nada por estética. Aquí ya tengo 13 donas que me han salido. Las voy a dejar reposar, como os he dicho, unos 30 minutos. Mientras tanto vamos a llevar aceite a calentar. Y una vez que ya veis que está todo bien caliente, yo ya con ayuda del papel de horno las voy a ir echando de una en una. Estoy utilizando aquí aceite de oliva, pero también podéis utilizar sin ningún problema aceite de girasol. O bueno, con lo caro que están las dos, yo prefiero ponerle aceite de oliva que también es mucho más sano y más rico. ¿Veis que rápido sale el papel de horno? Vamos a ir dándole vueltas y cuando veáis este colorcito a las donas ya las vamos a ir sacando. Más o menos unos 2 minutos por cada lado. Vamos a hacer esto con todos los donuts. Y una vez que ya los tengamos todos, yo he preferido hoy ponerle azúcar. Pero también podéis hacer un glaseado. Podéis bañarlos en chocolate como más os guste en casa. Y así es como han quedado nuestros donuts, nuestras donas, rosquillas, como queréis llamarlas. Ya veis que pinta más buena tiene. Os voy a abrir una para que veáis como queda por dentro. Espero que os haya gustado esta receta. Y como os he dicho antes, si os ha gustado, suscribiros si sois nuevos por aquí. Mirad que bien quedan. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Hasta pronto!